¿Cómo hacer para cambiar si le interesa? Pueden cambiar sus ingresos, pueden cambiar su futuro. ¿Por qué? Todo el que se lo proponga puede desplegar mejor las velas sin importar los vientos que soplen, de modo que el cambio de vida comienza con la educación, no con la inspiración. Pero es importante cómo nos sentimos. La actitud es una parte importante. Permítanme darles la pequeña lista antes de que nos vayamos al descanso. La pequeña lista de cómo nos sentimos. Hay una lista larga. En nuestro fin de semana de liderazgo, la tratamos en su totalidad. ¿Cómo nos sentimos en relación al gobierno? ¿Cómo nos sentimos en relación a los impuestos? Shoff me lo enseñó bien a los 25 años. Me enseñó cómo convertirme en un contribuyente feliz. Yo solía decir, odio pagar mis impuestos. Shoff me decía, bueno, esa es una forma de vivir. Yo pensaba, bueno, ¿no le pasa eso a todo el mundo? Él me respondía, no, unos pocos hemos ido un poco más lejos. Yo solía decir, odio pagar mis cuentas. Y Shoff me respondía, odia disminuir sus responsabilidades e incrementar sus activos. Yo le respondía, bueno, es una forma distinta de verlo. Él siempre me hacía ver las cosas de una manera completamente diferente. Yo decía, cuesta demasiado. Shoff respondía, no, enfrentemos el problema real, señor Ron. Usted no puede pagarlo. Y yo pensé, epa. Nunca lo había visto de ese modo. Siempre pensé que ese era el problema. Shoff me dijo, no, señor Ron, usted es el problema. Cuando le di la lista de excusas de por qué me había ido mal, la miró y me dijo, señor Ron, hay un gran problema con esta lista. Usted no forma parte de ella. Vamos a agregarlo ahora en la lista. Despleguemos las velas de una mejor manera. No estén siempre deseando que soplen vientos a favor. Quizás la próxima vez, cuando los republicanos estén en el gobierno. No pospongan sus vidas de ese modo. Cómprense libros nuevos. Consigan información nueva. Comiencen a escuchar los cassettes. Escuchen una voz valiosa y fíjense si pueden rescatar algunas ideas para comenzar con el cambio de inmediato. Y los próximos seis años podrán resultar un milagro, como me sucedió a mí en esos seis años. Bien, pero la actitud es importante. Aquí tengo la pequeña lista sobre cómo nos sentimos. Número uno. ¿Cómo nos sentimos en relación al pasado? Hay que tener una actitud positiva y saludable en relación al pasado, y este es el mejor consejo que puedo darles. Consideren el pasado como una escuela. Dejen que el pasado les enseñe. Puede que sea una escuela rigurosa, dura. ¿Cuál es la novedad? Todos hemos pasado cosas duras, algunas más duras que otras. Lo entiendo. Por eso quiero que usen su pasado como un maestro de escuela, como forma de educación. No dejen que el pasado les gane. No lo lleven como una carga. No dejen que el pasado se convierta en un garrote con el que se golpeen en la cabeza por los errores del pasado, las culpas del pasado, los fracasos del pasado. Shoff me dijo, señor Ron, durante los últimos seis años, usted cometió muchos errores. Use esos errores como escuela para que le enseñen cómo solucionarlos. Solucionarlos. Entonces, esa es la actitud con respecto al pasado. Mirar hacia atrás. ¿Para qué? Para que sirva de experiencia. Uno de los milagros que los humanos pueden hacer. Los perros no pueden hacerlo. Los cocodrilos no pueden hacerlo. Las arañas tampoco. Pero los humanos pueden mirar hacia el pasado y encontrar algo muy valioso llamado experiencia. Ahora, número dos. Se trata de cómo nos sentimos en relación al futuro. Al futuro se lo denomina promesa. Veamos lo que aprendemos en el fin de semana de liderazgo. La promesa del futuro es una fuerza asombrosa. Por eso, trato de llegar al futuro. Trato de realizar ese milagro para ayudar a que los chicos vean qué. La promesa. Para ayudar a que los chicos vean la promesa utilizando las mejores palabras que puedo. La mejor parte de mi corazón y mi alma. Para conseguir que ellos vean que es posible volverse independientes financieramente. Y saludables y poderosos. Y únicos y sofisticados. Y cultos y refinados e influyentes. ¡Qué promesa! Padres, tenemos que ser mejores a la hora de ayudar a que nuestros hijos vean la promesa del futuro. Y el motivo es este. Por cada promesa, existe un precio. Agreguen eso. Por cada promesa, existe un precio a pagar. Pero eso es lo emocionante. Si la promesa es clara, pagar el precio es fácil. Pero si la promesa no es clara, pagar el precio suele ser muy difícil. Si hacemos que nuestros hijos puedan verla, les aseguro que pagarán el precio. Pagarán su disciplina. Irán a buscar este librito que pueden ver. Pero ahí está el desafío. Si los chicos no pueden ver el futuro, no querrán pagar. Si uno no puede ver que gozará de buena salud, no comerá manzanas. Si uno no puede ver un futuro mejor, no caminará alrededor de su cuadra. Si uno no puede ver un futuro mejor, no se tomará el tiempo para armar una biblioteca y fortalecer su vida con buenas ideas y cosas de valor. Así que este es uno de los desafíos para todos nosotros. Un futuro bien diseñado. Ayudemos a que nuestros hijos comprendan la promesa de futuro y pagarán el precio. Los chicos llevarán a cabo las disciplinas más extraordinarias a diario si pueden ver. Si pueden ver. Si pueden ver. Así que este es otro milagro que los humanos pueden realizar. La capacidad de llegar al futuro para inspirarse. ¿Por qué? Una promesa bien diseñada, bien definida, de salud y poder e influencia y singularidad y sofisticación y cultura y la buena vida. ¡Buen gusto! Bueno. Número tres sobre actitud. Se trata de cómo nos sentimos en relación a los demás. Tenemos que tener buenos sentimientos hacia todas las personas. ¿Y por qué es eso principalmente? Porque no podemos tener éxito solos. Resulta difícil encontrar a un ermitaño rico. Uno no puede tener éxito por sí solo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos del otro. Una frase clave para llevarse a casa. Cada uno de nosotros necesita de todos nosotros. Una persona sola no conforma un mercado. Una persona sola no conforma un país. Una persona sola no conforma una orquesta sinfónica, música que elevará nuestro espíritu. Una persona sola no conforma una familia. Una persona sola no conforma una comunidad. Una persona sola no conforma una economía que posibilite que todos seamos ricos y adinerados. Pero eso es lo emocionante. Cada uno de nosotros cuenta con el resto para que haga un aporte a cada uno de nosotros, de modo que cada uno de nosotros pueda volverse tan rico como quiera, tan saludable como quiera, porque tenemos todas estas ideas que surgieron de aquí hacia el resto de los países del mundo. No existe ningún país que en los últimos 6.500 años haya tenido tantos dones en un periodo de 200 años como Estados Unidos en los últimos 200 años. ¿De dónde vino la gente? La gente vino de todo el mundo con sus dones para Estados Unidos. El don del lenguaje, y el don de la política, y el don de la constitución, y el don de la libertad, y el don de la libertad de culto, y el don de la libertad de prensa, el don de la diversidad étnica que fluyó hacia Estados Unidos de un modo sin precedentes en los últimos 6.500 años. Nunca se había visto algo así en la historia. Tantas cosas provenientes de todos los demás países y depositadas en un país llamado Estados Unidos. Nunca se había visto algo así. Se denomina el milagro de los Estados Unidos. El don de la medicina, el don de los inventos, el don de la singularidad. Todas las cosas que se trajeron aquí, ¿y qué? Todas las cosas que se trajeron aquí y que están disponibles para cada uno de nosotros. ¡Para cada uno de nosotros! Y si uno tiene una actitud retorcida al respecto, les aseguro que se lo van a perder. A ver, acabarán teniendo cenizas, acabarán teniendo baratijas, acabarán teniendo centavos. Lo que les pido que hagan es que aprendan a apreciar todo lo que se trajo aquí y que estiren sus manos y lo toquen. Alguien de otro país dedicó toda su vida a escribir un libro. Y hay un tipo que ni siquiera va a sacar una credencial de biblioteca gratis para conseguir el libro, darle un vistazo y dejar que tenga un impacto en su vida. Ahora, dones traídos aquí y que uno ignora. Dones traídos aquí y que uno dice, ¿Cuándo es el próximo dos por uno? Se los aseguro, esta actitud los dejará en el polvo y las sombras. Aprendan a apreciar todo lo que nos trajeron. Dones traídos a Estados Unidos, sin precedentes, y nuestra actitud al respecto, ayuda en gran medida a cambiar nuestras vidas y nuestras estructuras de vida, patrimonios para el futuro. Ahora pasemos al último punto. Se trata de cómo nos sentimos con nosotros mismos, de comprender la autoestima. Ese es el verdadero desafío. Una vez que comiencen a comprender su propia autoestima, les aseguro que sus vidas comenzarán a remontar vuelo. Podrán salir de la oscuridad y adentrarse en la luz. Podrán abandonar la congoja y tener confianza. Comprender su propia autoestima. Esta es una buena frase para llevarse a casa. Cada uno de nosotros debe comprender lo valiosos que somos todos. Pero existe una contrapartida. Todos debemos comprender lo valiosos que somos cada uno de nosotros. ¿Sus aportes son valiosos para todos? Les aseguro que sin ustedes, el todo no está completo. Les aseguro que se requiere de cada uno de nosotros para conformar el todos nosotros. Cada uno de nosotros con su aporte. Piensen en lo poderosos que podemos ser si cada uno de nosotros hace un mejor aporte. De hecho, John Kennedy lo dijo a la perfección. Seguramente sea el grito del nuevo partido demócrata. Las viejas palabras de John Kennedy y lo que dijo fue Pidan todo y vean con qué se quedan. No, no, no. ¿Qué dijo John Kennedy? No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué cosa. ¿Qué puedes hacer tú por tu país? Les pido que se consideren lo suficientemente valiosos para hacer un aporte importante a todos nosotros. Ustedes hacen un aporte importante a todos nosotros y a cambio obtienen los aportes de todos nosotros y los dones que cada uno trae. ¡Eso es poderoso! Y si uno hoy se va de aquí con esa actitud nueva y perfeccionada, les aseguro que podrá lograr lo que quiera. Podrá tener la salud que quiera. Podrá tener los ingresos que quiera. Podrá tener el futuro que quiera. La relación con sus familias comenzará a mejorar de inmediato. Lo único que deben hacer es tomarlo seriamente y no desatender las cosas. Como comer una manzana al día. No desatender las cosas. Como comprar un nuevo libro para su nueva biblioteca. No desatender una nueva entrada en su diario. No desatender las cosas. No sean perezosos para aprender. El aprendizaje es el comienzo de la riqueza. El aprendizaje es el comienzo de la salud. El aprendizaje es el comienzo del éxtasis y la dicha y los placeres y un buen estilo de vida y todos los tesoros disponibles para la familia humana. Les pido que hoy inicien un proceso completamente nuevo. Estarán felices de hacerlo. Sus vidas cambiarán increíblemente. Y les diré lo que quiero a cambio. A modo de favor de parte de ustedes. Pónganme al tanto. Me gustaría recibir sus cartas. No podrán creer las cartas que tengo archivadas de parte de adolescentes y ejecutivos de todo el mundo. Algunas de ellas tuve que hacerlas traducir desde otros idiomas pertenecientes a lugares donde doy seminarios como este. Quiero que eso sea parte de sus historias y sus experiencias. Por eso vine a realizar este tipo de inversión. No necesito trabajar tan duro. Salvo por eso. Podría estar viajando en mi motocicleta por los caminos. ¿Verdad? No necesito trabajar tan duro. Pero sí necesito este tipo de experiencias porque quiero tener lo que recibo a cambio. Quiero que esto tenga un efecto sobre sus cuentas bancarias. Les pido que no se limiten a tomar notas. Si van a sus casas y trabajan sobre estos temas, les aseguro que les cambiará la vida y el futuro. Y es por eso que estoy aquí. Quiero que eso les pase igual que me pasó a mí. Muy bien. Terminemos con el punto 2 sobre actitud. ¿Qué es lo que da forma a nuestra actitud? Recapitulemos. ¿Qué es lo que da forma a nuestra actitud? Bien. Hablamos sobre cómo nos sentimos con respecto al pasado, el futuro, cómo nos sentimos en relación a los demás y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Bueno, lo que le da forma a nuestra actitud es esto. Número 1. La educación. Las emociones deben ir a la escuela para aprender su valor y cómo trabajar para usted y no en su contra en el mercado, en cada... en el ámbito social, en la comunidad, donde sea. Porque las emociones hacia el futuro nos podrán avergonzar o respaldarnos. Y una gran parte de ello depende de cuán bien educadas estén nuestras emociones. Está bien que se tienen al piso y pataleen y griten cuando tienen 3 años, pero no a los 33. ¿Verdad? A los 33 se espera que hayan educado sus emociones al punto de que ahora les sean de utilidad y no que los avergüencen. ¿No? Así que la clave sobre lo que deben trabajar es la educación de sus emociones. Ahora, número 2. La actitud está determinada en gran medida por la influencia y la asociación. Una buena frase que me enseñó mi maestro cuando yo tenía 25 años es... Nunca confundas el poder de la influencia. Hay dos palabras que describen la influencia. La primera es poderosa. La segunda es sutil. La influencia puede ser a veces muy problemática. Probablemente no dejaríamos que alguien nos empuje fuera del camino, pero podríamos dejar que alguien nos codee y nos desvíe. Que presione con su codo en nuestras espaldas y nos empuje un poquito, nos empuje un poquito, nos empuje un poquito. La primera cosa que reconocemos es que nos encontramos fuera del camino. Alguien podría preguntar, ¿cómo llegaste hasta aquí? Yo diría, santo Dios, no lo sé. Él diría, bueno, ¿no sentiste ese empujón? Yo respondería, bueno, sí, lo sentí, pero no le di mucha importancia. Era eso, que estaban empujándome un poquito cada día. Empujándome un poquito. De modo que realmente tienen que dar un vistazo a la influencia y a la asociación. Número uno, hay que educar las emociones. Número dos, la influencia y la asociación afectan a la actitud. Para las personas realmente interesadas en liderazgo y en la crianza de sus hijos y que consideran esto uno de los más grandes desafíos del liderazgo, hacemos tres preguntas importantes. Y creo que esto es bueno para las personas serias interesadas en influencia, liderazgo, gestión y crianza de los hijos. Vamos a analizar esas tres preguntas. Permítanme que les haga esas tres preguntas. Son tres preguntas importantes sobre asociación. Número uno, ¿qué personas tengo a mi alrededor? De vez en cuando ustedes tienen que sentarse y hacer una lista. Aquí están las personas con las que comparto gran parte del tiempo. ¿Qué personas tengo a mi alrededor? Pregunta número dos, ¿qué efecto tienen sobre mí? Esa es una pregunta muy válida. ¿A dónde me llevan las personas que tengo a mi alrededor? ¿Qué me hacen decir? ¿Cómo me hacen hablar? ¿Qué vocabulario me hacen utilizar? ¿Qué me hacen leer? ¿A dónde me llevan? Y esta es la pregunta más importante de todas. ¿En qué me convierten las personas que tengo a mi alrededor? Buenas preguntas. Y aquí tenemos la pregunta número tres. ¿Eso está bien? ¿Tengan en cuenta a cada persona y la forma en la que influyen sobre ustedes y digan, ¿eso está bien? No estoy diciendo que no esté bien que se rodeen de ciertas personas y la influencia que esas personas tienen sobre ustedes. No estoy diciendo que eso no esté bien. Estoy diciendo que lo controlen. En un periodo de cinco o seis años, eso se vuelve sutil y pueden encontrarse fuera de curso, en el ámbito de la salud, en el ámbito personal, de negocios, de familia, de emprendimientos, de las relaciones, en el ámbito corporativo. No importa. La influencia es poderosa y sutil. ¿Qué personas tengo a mi alrededor? ¿Qué efecto tienen sobre mí? ¿Eso está bien? Aquí tenemos las respuestas en lo que se refiere a asociación. Para los que están interesados en un enfoque maduro de la vida, en desarrollar el poder de la influencia, aquí va el número uno. Disociar. Les voy a pedir que evalúen algunas asociaciones y puede ser que lleguen a esta conclusión. Disociar. No les pido que lo hagan rápidamente. No les pido que los hagan superficialmente. Pero si se deciden y tienen que hacerlo, consideren esto. Disocien. Aléjense. Nancy tenía razón. Simplemente digan que no. Les aseguro que tenía razón. Pongan cierta distancia. Eso es lo que resulta de decir que no. Pongan cierta distancia entre ustedes y la mala influencia. Y si quieren ser amables, digan, no gracias. Si no es necesario que sean amables, solo digan que no. Conozco a muchas personas que en la actualidad dicen que sí. La palabra sí es una gran palabra. Tienen que decir que sí, pero tienen que decir que no. Si no dicen que no, les aseguro que les estropeará la salud, les estropeará el futuro, les estropeará sus posibilidades de emprendimientos, ganancias, patrimonios. Tienen que aprender a decir que no, en especial a las malas influencias, a las malas asociaciones. Así que ese es el número uno, disociar. En segundo lugar, asociación limitada. Estamos rodeados de una gran diversidad de personas en el ámbito de trabajo, en el ámbito social, en el ámbito escolar. A todos nos sucede, pero aquí está la clave. Con algunas personas, solo podemos compartir algunos minutos, pero no algunas horas, ¿verdad? Con algunas personas, solo podemos compartir algunas horas, pero no algunos días. Así que perfeccionen un análisis de sus propias asociaciones e influencias y pregúntense, ¿cuánto tiempo sería beneficioso y luego de ese tiempo ya no? Asociación limitada. En tercer lugar, asociación expandida. Encuentren personas valiosas y vean si pueden pasar más tiempo con ellas. Una forma de hacerlo podría ser asistiendo a seminarios como este, o yendo a la iglesia más seguido, lo que sea. Rodéense de las personas que tienen algo valioso para compartir con ustedes. Y vean si pueden pasar más tiempo con ellas y dejen que la mejor influencia ayude a moldear su actitud y su futuro. Algunas formas de influencia tienen que provenir quizás de un libro o un cassette. Por eso es que grabamos esta información en cassettes y la publicamos en libros y videos, para permitir que la asociación y la influencia sobre la que conversamos en nuestros seminarios en vivo, sigan vigentes y puedan continuar presentes a través de otros medios. Personas que fallecieron hace mucho tiempo, si dejaron un libro, si dejaron un cassette, si dejaron algunos escritos, si dejaron algo que ustedes puedan leer o estudiar o ver, bueno, ¿qué valiosa sería esa clase de influencia? Bueno, eso es lo que le da forma a nuestra actitud. Con esto, abarcamos las primeras dos piezas de las cinco más importantes. La número uno era la filosofía. Lo que sabemos nos afecta. La número dos era la actitud. El modo en que nos sentimos nos afecta. La número dos era la filosofía. La filosofía. La filosofía. Yo lo que estamos afecta. Lo que pasa en que nos afecta. La filosofía. Gracias por ver el video.